8.9.3 Radio La Voz del Riquel Hoy en este 134 aniversario Nos quedamos con los pasadores Con Perunito Cañada Que grande este Agustina Seraya que no se queda atrás Ya que negra linda la china que llega la gente de El Cerro Bueno, todos recados, casi todos que pertenecen A la agrupación El Cerro de Quejero Pero también le tengo que dar la bienvenida Le tengo que dar la bienvenida A Joana Martínez Mayra Que andan por aquí unos vecinos Joana, bienvenida al tradicionalismo La hija de mi amigo Miguel Martínez También ensillando por primera vez para lucirse Mirá que prenda, mirá que recado Estas prendas, estas princhas Fueron de Groma, un hombre de Marmel Plaza Tradicionalista como poco Y hace algún tiempo, bueno, decidió desplandarse Y está en manos de Miguel Martínez Así que para Joana Martínez Para Mayra, su hija Mayra, una chica como vos Así, también yéndose en el desfile Y por allá Martínez por el vecino Martínez, venga mi amigo Venga Martínez se bajó hoy a las 5 de la mañana del barco A las 5 de la mañana de este barco en Martín Plata Dijo, me voy al desfile, me voy al aniversario de Nicolía Cuántas mareas, cuántas mareas habrá por allá Martín Cuántas sudestadas, cuántos sacrificios al andar trabajando en el mar Para lucirse en un día de fiesta En un día campero, don Carlos Goyeneche También, hombre de muchísima trayectoria En los campos de Quinequia y en distintos establecimientos rurales Esta es la gente del Cencerro, mi amigo por allá Lo veo a Francisquito también Celaya junto con su tía Junto con Susana Todas las familias de Celaya Y los amigos que son parte de la familia Cumple el Cencerro un trabajo Si la andropilla se planta Y es el único que canta con la boca para abajo Va por eso, mi agasajo Y hoy hago un alto en la huella Veloz Como una centella la emoción aquí se agranda Si don Carlos con Amanda Hoy miran desde una estrella ¡Vamos, Amadea! Gracias a ti Gracias, familia Que nunca falten los que hayan una fiesta campera Seguimos, seguimos Está linda la fiesta Está lindo el aniversario Dios quiera Dios quiera no se pierda nunca Y eso es lo que nos contaron A la gente que se trabajó ¡No se esperan! 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 Bueno, ahora sí Cuando quieran y cuando gusten Se viene preparando La agrupación Molinas Campo Está dirigida y organizada Por la profesora Graciela Cuadro Hoy cuenta con más de 40 alumnos Y tiene este grupo de gente de a caballo Vamos a invitarlos Que vengan hasta aquí Frente al escenario Por allá Por allá Vengan acompañando A los distintos Integrantes de esta agrupación Que todas las semanas Dos o tres veces por semana Se juntan para bailar el folclore Para aprender nuestra danza Esa es la agrupación Molinas Campo Viene con el estandarte Mi amigo El popular El popular Poro ¿Cómo le va? Amigazo Lautaro Alías Agrupación folclórica Molinas Campo Los voy presentando Que se formen aquí Frente al escenario Por allá Los sigue acompañando Rodolfo Quevedo Y Don Héctor Nezcano Bienvenidos Gente amiga También llegan por allí Distintos integrantes Marcelo Asensio Bautista Asensio Alfredo Tania Romina Larre Rodrigo Maciel Y también por ahí anda Natal Maciel Fallador Molinas Campo La agrupación folclórica Dijo Luis Domingo Vero Molinas Campo Está en el corazón del creollo Y prendido en cada rollo De su lazo Siempre irá El tiempo El tiempo no borrará El trazo que le estampaba Y el genio que lo animaba Para cansarle quisiera Amarás a quien pudiera escribir Como él pintaba Anduvo por las cocinas De las chacras y los puestos En los boliches modestos Y en lujosas oficinas En las camperas esquinas Supo ser algo habitual Y en ese medio rural De un tiempo que ya se fue Supo verse en la pared De la pieza del mensual Viendo expresado lo nativo De un simple modo risueño Todos ponían empeño En adquirir un motivo Siempre elogioso y festivo El comentario surgía Y el cliente se sonreía Al mirarlo de reflejo En el fondo del espejo De alguna peluquería Digo argentino Laurel Y Molina Campos digo Por eso es que me prodigo En mis rimas para él Junto a Hernández y a Gardel Es justo que lo destaque Y nadie habrá que lo saque Del titial Que él conquistó De quien al pueblo llegó Desde una humilde almanaque Vamos Cristian Mendes Domingo Obrero Y Molina Campos Todavía Cristian Mendes Tiene demora Que sea el último Del file que lo convoca Que va a ser el último Si es el mejor Como va a ser el último Cristian Mendes Fallador de la Sierra Héctor Rescano Por favor Héctor Rescano Por favor Te voy a invitar Te voy a invitar Que te pasees un poco Con tus pichas Héctor Rescano Que ayer estuvo De bastonero En el pericol Héctor Rescano Es profesor de danzas Y además representante Zonal de LIDAP Instituto de Arte Fulclórica Es hombre Bien de Necochea Pero esas pichas Esa cabezada Esos vasos Estribos Vos traes fotos Calzoncillos Por allá Con una galera Con la vieja usanza Vestiste a la vieja usanza De una época De una época Ya muy pasada Pero hace mucho tiempo Esto es que nadie Necochea en la silla Como has estado En sillando vos En este día lunes Es un lujo verlo Cristian Mendes Sin duda Recabo antiguo Que habla de la época Del 1800 Y que lindo Que lindo ver Poder ver recados Con algunos Con tantos trabajos En soga Y este con la sencillez propia Y la antigüedad De una época El aplauso grande Y el reconocimiento Fíjate lo de tribo Que entradas chicas Tienen lo de tribo Pero que antiguos que son Algunos le dicen Braceros Otros le dicen El tribo campana Pero en definitiva Son el tribo Por muchísimos Por muchísimos años Y esto ha estado guardado Ha estado en sus manos De su papá De su papá Su papá Despiraba en aquellos tiempos Un hombre muy tradicionalista Don Lescano Que fue uno de los fundadores Del folclore O en quien también sembró La semillita esa Para que surgiera Tanto el folclore Por acá Por Necocheo Del año 37 Bueno Un aplauso Bienvenido Gracias Felicitaciones Realmente Da gusto Da gusto Poder presentar Y apreciar A un hombre También vestido Como Héctor Lezcano En esta oportunidad Un hombre Cuidado Que acá Te pueden vender Un ardiz Bueno, pasar Ah, mi amigo Alfredo Tapia Encillado Alfredo Guarda El popular Bagri No, el popular Tapia El otro 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 Medio binario Porque es de Arroyo Sí, digo todo ¿Viste? Ahí está ¿Qué va a ser? Y bueno, hermano Si hubiesen puesto Salmones Más fino Si sos de Arroyo Sos de Arroyo ¿Qué hay que hacer? Cuando andas entre el barro ¿Eh? Bueno Felicitaciones Gracias Gracias por venir Gracias Pillo El Pillo Censio Que fue Quien arregló Todos los caballos Que nos anduvo Cruzando Desarrillando Bueno, el trabajo previo Que tanto tiempo lleva Señoras y señores Seguimos Seguimos Porque viene La agrupación Los Baguales De Necochea Que se fundó En enero De este año Con este amigo Con Matías Martínez El Abanderado Aquí están Son gauchos jóvenes De Necochea Que siempre lo vemos En distintas fiestas camperas Siempre tratando De colaborar Encillando Y siendo presente Escoltas A Mirkan Alfaro El hombre que se descubre Dona Mirkan De Fañuelo Colorado Y Agustín Mudina ¿Cómo le va Agustín? Bienvenido Muchas gracias Los Baguales De Necochea Con el portaestandarte Maxi Mendes Son un lote Un lote De gauchos jóvenes Gracias Bienvenidos Pero padre Padre que le va a tirar Un floreo A los Baguales De Necochea Don Cristian Mendes Aquí está esta juventud Que la patria La precisa Y el payador Improvisa Ver tanta plenitud Al verles tanta virtud Se clarifica Una idea Y este payador Desea Que hace aplausos A caudales Y sean para los Baguales Del Pago de Necochea ¡Ah! ¿Dónde está Romina Cote? ¿Eh? Vamos viejo Ahora ahí está Con Juan Trujuerrera Romina Cote Una china en Árrica También Con trencita Bien preparada Para lucirse delante De la gente Y por allá Juan Bautista Moreno ¿Son los chiquitos Los Moreno? ¿A dónde está Juan? Y acá Los chiquititos La agrupación Belén Aria ¿Eh? Belén Aria son Y Quiara Nolasco Belén Aria Roseno Y Quiara Nolasco Bueno Un saludo para cada uno De todos Adiós amigos Mirá que lindo vestidito Llevan las chicas Vienen chilladitos Prolijo A veces no es necesario Tener pinches lujosas Pero sí presentarse bien Como anda de amigo Un saludo para cada uno De ustedes Y gracias por venir A acompañar En este aniversario De la ciudad de Necoche A Cristian Méndez Jonathan Hernández Con su hijo Thiago San Ricardo Larre Prenda Toledo De la torre Bueno un montón de chicos Que han estudiado Le damos el tiempo Bueno Paula Sí mientras Vamos acompañando Las distintas agrupaciones Y en un ratito Nada más Seguramente va a ser ya El corte De la torta tradicional Así que nosotros Vamos a ir a estudios Un rato Vamos a dejar acá Esta parte del desfile Que todavía tiene Tiene un rato Hay muchas agrupaciones Tradicionalistas Hay mucho todavía Por delante Así que nosotros Vamos a hacer una pausa Vamos a ir acomodándonos Porque también En un rato Nada más En un rato Nada más También Luego del desfile Que vamos a volver En un ratito A este desfile Para terminar Esta tarde Especial Aquí en la ciudad De Necochea Nos vamos A ir a estudios Nos vamos a Matizar un poco La tarde Con unos mates Nos vamos a matizar La tarde Con un poco de música Y volvemos En cualquier momento Adelante estudios